Esto es lo que se puede hacer hoy en día con la inteligencia artificial, o más bien lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Puede escribir, puede leer, puede conversar, computar, ilustrar, navegar en internet, usar APIs, crear asistentes, ver, escuchar y hablar. Puede hacer todo esto. Y ya si lo desglosamos, vamos a ver qué significa que puede escribir. Que puede escribir significa que puede idear, puede reformular, puede redactar, traducir y corregir y hacer muchas cosas que tienen que ver con escribir, ¿no? Por ejemplo, lo de los ensayos, lo de reestructurar las notas de las lecturas que les decía, para eso se utiliza esta capacidad. Tiene la capacidad de leer, es decir, puede resumir, sintetizar, mezclar, extraer un texto o partes de un texto específicamente. En fin, puede hacer todo esto. Conversar, pero cuando hablamos de conversar, quiere decir que puede preguntarnos, puede reclamarnos, puede debatir con nosotros, puede informarnos, puede acompañarnos, puede instruirnos, puede aconsejarnos, puede... En fin, puede hacer muchas cosas. Y yo utilizo mucho esta parte de conversar con hablar porque es increíble. Ahorita les cuento algunos casos de uso. Puede navegar en internet y puede hacer todo esto, scraping, investigar, analizar. No forzosamente todo con ChatGPT. Por ejemplo, para navegar, les decía, Perplexity es muy bueno. Puede ilustrar y ya vimos ahorita que puede hacer fotografías, ilustraciones, caricaturas. Puede escribir texto dentro de las imágenes, pero también puede esquematizar y puede crear organizadores de información visuales. Puede computar. Eso quiere decir que puede programar, analizar, calcular, comprimir archivos, convertir archivos de formato. También lo puede hacer. Puede crear GIFs, puede editar videos. Y estoy hablando aquí específicamente de ChatGPT con el intérprete de código. Puede hacer uso de APIs, como por ejemplo los GPTs. Muchos GPTs utilizan APIs para hacer todas esas acciones, por ejemplo, de ilustraciones, de crear organizadores visuales. Puede crear asistentes como un GPT, que es un asistente. También Hogging Chat tiene la creación de asistentes. También Copilot tiene la creación de asistentes. Y finalmente puede ver, y aquí no estamos hablando de que puede utilizar el reconocimiento óptico de caracteres, el algoritmo OCR. No. Aquí ya el modelo tiene la capacidad de ver. Ya no necesita utilizar un código Python para extraer la información, sino que ya se le sube una imagen y puede verla literalmente. Bueno, no literalmente, pero ya no necesita esa habilidad que les decía del reconocimiento óptico de caracteres. Puede escucharnos y puede hablar con nosotros. Puede hacer todo esto hoy en día y para la gran mayoría sí podría decir que ChatGPT es muy útil para algunas cosas muy específicas o utilizaría alguna otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!